El presidente de ANDA, Frédéric Benítez, confirmó que hasta la fecha han fallecido 12 trabajadores de la institución por COVID-19. En la semana pasada tuvimos al ingeniero Miguel Ángel León, que era un personaje de la institución, fue gerente de la región metropolitana, fue jefe de operaciones en la región central. Cuando yo llegué hace 11 años, él fue uno de los que me enseñó, que se tomó el tiempo de explicarme varias cosas que yo desconocía y lastimosamente él falleció el día sábado de la madrugada y tenemos contabilizados 12 personas que han fallecido por el COVID-19. El funcionario aseguró que están entregando al personal el equipo de protección necesario para evitar más contagios.